El gobierno de Oaxaca se comprometió a atender a todos los turistas que están varados en la costa por el paso de Yon. Se apretaron algunos vuelos en los aeropuertos de Huatulco y Puerto Escondido, pero no pueden poner todavía en servicio las zonas de playa o atractivos turísticos por seguridad. Será hasta mañana miércoles cuando las agencias de viajes puedan volver a funcionar y se solidarizan desde luego con los turistas afectados. También al no ser una temporada fuerte, dijo que se tiene una estrecha relación con hoteleros para prestar todas las necesidades a los afectados. Emilio Montero Pérez, director general del YEPO, confirma que nuevamente se quedan sin clases al menos 355 mil alumnos. Sierra Sur, Costa e Ismo, un total de 4 mil 726 escuelas tuvieron que suspender clases. Están todavía en suspenso hasta nuevo aviso por las afectaciones, por las lluvias. Clases en diversos planteles y educación abierta a distancia también estarán suspendidos 24 y 25 de septiembre. Desde luego que la información podría cambiar de acuerdo a las condiciones climatológicas. Tres agencias incomunicadas. De acuerdo a los reportes de protección civil, en una sesión extraordinaria se dijo que la mayor afectación está en Santiago Pinotepa Nacional con las agencias de Mariano Matamoros, Banco de Oro y Playa Guadalupe. Un aproximado de 400 personas que están lamentablemente pasándola bastante difícil. Se reportan también nivel de agua en las presas como el azufre. Piden a la población estar prevenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!